Hola a todos, estamos aquí con un nuevo video, después de unos como dos años que he estado buscando Geometry Dash para descargar, pues al fin lo encontré. A ver, tengo que bajarle un poco de volumen a las bocinas para que se escuche bien calidad. A ver, me quiero adaptar mejor a la cámara porque quiero regresar a YouTube. Así que, vamos, que esto será épico. Va, muy bien, aquí tenemos un cubito, no hay nada malo, no hay nada malo. A ver, a ver, a ver, saltamos, saltamos, sí, sí. A ver, a ver. Este nivel es fácil, este nivel hasta un bebé no podría pasar, no es nada difícil en otro mundo, a menos que seas un burro como yo, pero no creo que haya tan, nadie tan, tan baboso como yo, ¿verdad? Entonces, esto es así, esto es reclado, hasta pasárselo con las estrellas las he regalado. Si no me lo paso, me cambio el nombre. Si no me lo paso la primera con las tres estrellas, me cambio el nombre. Ya, lo dije, lo dije, me cambio el nombre. A ver. Está como que la llena un poquito, no sé, está como que trabando un poquito, no sé. A ver, estamos a punto de llegar a la segunda estrella. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, estamos a punto de llegar a la segunda estrella y no tenemos que agarrar a la primera. Vamos pues, a ver, aquí está. Uh, guapa, dice. Ja, ja, aquí ya agarramos la segunda estrella. Uh, ahí está. Los tres pinchos me ponen nervioso, no sé, pero me ponen nervioso. A ver, a ver, a ver. Aja, esto es fácil, esto es regaladísimo. A ver, a ver, a ver, esta es la parte difícil. Uh, lo pasé. Ahí está. Esta es la única parte difícil del nivel. Aunque no lo crean, me cometí en muchos líos aquí. A ver, vamos. Ahí está. Hermoso, hermoso. Sí o no, hermoso. Pero, ¿usted no está tan menos feo, ah? Como que, ahora sí, ah. Ahí está. Que suene la música. Vamos pues, a ver. Aquí hay una estrella que a veces hace un error, no sé. No sé si soy yo el que no sé jugar o es un error del juego, pero cuando vas en su vida, eh, ahí hay que tirarse hacia abajo para rebotar. Ajá. Creo que se me está haciendo más fácil. Aquí está, aquí está. Ahí está. No me agarró el error. A ver, no es que aquí también funciona eso del error, va, pero en el Android sí. A ver. Va, aquí hay un... Ahí está. Ahí está. Ah. Nadie puede contra mí. Nadie, nadie, nadie. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, vamos pues. Por aquí va a haber otro. Ojalá que no me pase porque quiero completar las tres monedas. Para verme como todo un profesional. A ver, vamos pues. Ahí está, aquí es donde está. Ahí está. Ahí está, todo está bien, hombre. Todo está bien, no hay nada, no hay nada alrededor, hombre. Todo está en calidad. A ver, ahí está. Lo pase a la primera. Igual que el anterior también, va. Pero ahí está. Ahí está, ahí está las tres monedas. Las tres monedas están en calidad. Vamos con el otro, con el otro, a Polar Heist. A ver, va. Yo hasta el tercer nivel llegaba, ajá. Desde un principio solo el tercer nivel había llegado. Pero después me, me procure pasar los demás niveles hasta que lo lograr. Y lo pude hacer. A ver, este video ojalá que se pueda, que no haya agarrado error al programa, ¿verdad? Y que pueda hacerlo todo bien. Ahí está, vamos pues. Aquí nos vamos para arriba. Sí, bajamos, subimos. Ahí está, todo está bien. Bajamos, subimos, bajamos, subimos, ahí está, ahí está. Bajamos y subimos y nos mantenemos en medio para no perdernos, ¿va? A ver. A ver. Ah, ahorita que me acuerdo que hay una estrella difícil de agarrar. Esta, ¿cómo me metes en líos? Y ya vamos a llegar. No, es aquí. Ah, no. Ah, no, no es aquí. Esta es la... ¿qué segunda moneda? Creo que sí, ¿verdad? Ahorita la que viene es la última, la más difícil. A ver, a ver, a ver. Nooo. Todo esto. Esa última estrella es la más difícil. No, hombre, ¿por qué? A ver, subimos. Sí, bajamos, subimos. Sí, bajamos otra vez y nos mantenemos en medio para no... para nada más. No, la moneda. ¿Por qué? ¿Por qué se me puedo olvidar algo tan obvio? No sé por qué. A ver. Va, estamos a punto de llegar a la otra moneda. Ahí está. Sí, es la segunda moneda. Ahorita viene la tercera. Que si pierdo tendré otra oportunidad de agarrar la primera. Así que, da igual. A ver. Ahorita. Ahí está. Pero deje la primera moneda, hombre. Es que soy bien burro. Va. No voy a tratar... voy a completar el nivel también. Porque no voy a hacer que por agarrar la otra moneda. Ah, pierdo ahorita. Y por agarrar la otra moneda. A ver. Ah, ahí está. Por agarrar la otra moneda. Voy a perder otra vez en la tercera moneda. Y vaya... Voy a perder. A ver, esta... Este nivel no me acuerdo muy bien. No me acuerdo también que llevo meses sin jugar este juego. Se está trabando el juego. Se está trabando el juego. No sé si es por la capturadora. No. Ah, es aquí, es aquí. Ah, está bien que me acuerdo todavía. ¿Por qué se está trabando el juego? No. No hay, ¿o por qué? No. No podemos completar. Esto es fácil. Esto es fácil. No podemos completar, va. A la primera. A la segunda. Que... Que me queda igual. No estoy compitiendo contra nadie. Ahorita. Me tengo que preocupar cuando compita con mi primo. Ay, ahí está. Ay, no. No me... Ay, no. Ay, no. 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 No sé Aquí necesito las dos manos, las dos manos, las dos manos, a ver, ahí está. No te traves, por favor, no te traves, no te traves, ahí está. Ahí está. Y esto es fácil, es regalado. A ver, a ver, a ver, concentración. Ojalá que te haya gustado este video, que ahorita no puedo ver tanto porque la luz que tengo enfrente ya me he empezado a arder. Entonces, hoy si necesito los lentes para algo. Así que nos vemos a la próxima y chao. Y si te ha gustado el video, deja tu comentario, deja tu like, compártelo y nos vemos en otro video. Chao.